El ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión encabezó este sábado el lanzamiento del programa comunitario Acción Vial, o Peón Caminero, que beneficiará a más de 300 personas con empleos directos en distintas comunidades de la provincia La Altagracia. También realizó una visita de supervisión de los trabajos de reconstrucción que se realizan en la carretera La Tranquera Matachalupa y visitó el muelle de Boca de Yuma, donde anunció los trabajos de ampliación que se llevarán a cabo allí. Previamente el ministro Ascensión asistió a una misa en agradecimiento por recuperar su salud, oficiada en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia por su rector evaristo Arachet Recominos. Con relación al Peón Caminero, Ascensión dijo que este es un programa muy importante que beneficia a las familias de escasos recursos y permite a los moradores de las comunidades poder enviar sus hijos a la escuela, poder transportar sus productos hacia las ciudades y mejorar la vida de las personas. Es un programa que persigue ese objetivo, el objetivo de integrar la comunidad a través de ustedes al mantenimiento preventivo de los caminos vecinales y sobre todo a crear una cultura del mantenimiento del cuidado y del sentido de pertenencia. Un camino vecinal para las comunidades es más importante que la autovía, es más importante que una carretera regional, porque es lo que permite a los moradores de esa comunidad poder ir a la escuela a sus hijos, poder venir a la ciudad en busca de salud o de las diligencias que se hacen, pero sobre todo el poder transportar sus productos hacia las ciudades y de mejorar la vida de quienes allí viven. El funcionario supervisó los trabajos de reconstrucción de la carretera a la tranquera Matachalupa con una extensión de 6.9 kilómetros ubicada en una zona de alta producción ganadera y accedió a una petición de los comunitarios para que ésta sea empalmada con la autovía del este distante a menos de 2 kilómetros. Cumpliendo aquí con la responsabilidad que tenemos y sobre todo una disposición del presidente de que fortalezcamos y la inversión la hagamos en obras de esta naturaleza que impacten de modo directo el desarrollo de las comunidades. Aquí hay dos comunidades que es Matachalupa y La Tranquera, es un área ganadera que indudablemente esto va a significar una mejoría de vida para las personas que viven aquí. El ingeniero Luciano Herrera, tesorero del CODIA, explicó que en esa carretera se iniciaron los trabajos a fines del gobierno pasado, pero que los equipos fueron retirados en dos ocasiones. Nosotros aprovechando un encuentro con el señor ministro allá en el ministerio, nosotros les informamos sobre la situación y él inmediatamente le dijo al viceminito Batalda que le investigara cuál era la situación. Ya Batalda tenía la situación a mano y ya los 15 días ya los equipos estaban aquí. O sea, lo que significa que el ministro tiene una actitud de responder. Manuel Emilio Cedeño, presidente de la Junta de Vecinos, dijo que la reconstrucción de la carretera es de gran significación para esas comunidades. Muchas cosas significan esto, porque estaban esperándolo por muchos años. Oye, estaban esperando por muchos años. Ahora yo tengo una carta allí para entregarse al ministro a ver si dentro de lo posible se puede empalmar con la autovía, porque cuando llueve estamos comunicando del vertedero por allá, para allá no hay nadie que pase. En Boca de Yuma, el ministro de Ligna Ascensión explicó que se contempla hacer un muelle paralelo al existente para que pueda ser usado por embarcaciones más pequeñas. En esos recorridos, el ministro estuvo acompañado por los viceministros Luis Bastardo, de Coordinación Regional y encargado del programa Peón Caminero, Tomasina Pascual, Ángel Esteves, Roberto Herrera, Nelson Colón y Mélito Santana Rincón, así como autoridades provinciales, municipales y legisladores, entre otros. Gracias por ver el video.